Reina Andina La desgracia que ronda la humanidad Junto a la chiquinquira Salva nuestra democracia Reina Andina de la paz Dale tu nombre a la patria Que acaba tanta desgracia Que ronda la humanidad Junto a la chiquinquira Salva nuestra democracia Este pueblo maravino Olvidado sin razón Échale a tu bendición Llévalo por buen camino Este pueblo maravino Olvidado sin razón Échale a tu bendición Llévalo por buen camino Reina Andina de la paz Dale tu nombre a la patria Que acaba tanta desgracia Que ronda la humanidad Junto a la chiquinquira Salva nuestra democracia Reina Andina de la paz Dale tu nombre a la patria Y acaba tanta desgracia Que ronda la humanidad Junto a la chiquinquira Salva nuestra democracia Con el trabajo mi hermano Esperanza, fe y bondad Dios dará una luz de paz Al pueblo venezolano Con el trabajo mi hermano Con el trabajo mi hermano Con el trabajo mi hermano Esperanza, fe y bondad Dios dará una luz de paz Al pueblo venezolano Reina Andina de la paz Dale tu nombre a la patria Y acaba tanta desgracia Que ronda la humanidad Junto a la chiquinquira Salva nuestra democracia Reina Andina de la paz Dale tu nombre a la patria Y acaba tanta desgracia que ronda la humanidad, junto a la chiquiquira, salva nuestra democracia.